Lo que vamos a hacer a continuación es ir al panel de administración de WordPress, Profits Theme, Membership. Y en Membership nos vamos a ir a General Settings. Aquí en General Settings lo primero que vamos a hacer es escoger el Membership Plugins. En este caso de los tres que tenemos opción vamos a coger Profits Theme. Y más abajo en Membership Pages Setup tenemos que crear todas estas páginas. Login Page, After Login, Logout, Access Error, Content Unavailable y Content Expired. Entonces lo que tenemos que hacer es primero crear la Login Page. Nos iríamos a Page Generator. Y aquí en Membership Page nos vamos a Generate New Member Login Page. Escogemos la que pone Free Members, Clipbank y PayPal para tener las opciones de poder crear productos de este tipo. Y damos sobre Generate Page. A continuación asignamos el After Login, el Welcome Page, para que será la página en la que entrarán después de loggearse. En este caso nosotros vamos a elegir el Membership Home, la que hemos creado anteriormente. Una vez que la creemos lo único que tenemos que hacer es venir aquí y seleccionarla. La de Login Page, que sería Membership Login Page, Free Members, Clipbank, PayPal. Seleccionamos esta. Después creamos la página de Logout. Nos venimos a esta parte de Membership Page, al generador. Y buscamos la página de Logout. Aquí está. Generate a New Member Logout Page. La seleccionamos. Le damos a Generar. Y aquí vendríamos. Y seleccionaríamos la página que hemos creado. A continuación, creamos también la página de Access Error, Content Unavailable y Content Expire. Nos vendríamos de nuevo al generador de páginas. Y seleccionaríamos las tres páginas que acabamos de comentar. que sería la de Content Unavailable, la de Member Access Error Page y la otra que era Unavailable Expire. Content Expire. Y vamos aquí abajo y generamos las páginas. Nos vendríamos posteriormente aquí. Y lo único que tenemos que hacer es seleccionar cada una de las páginas que hemos creado. Yo en este caso ya las tenía creadas y las tenía seleccionadas. En caso de que, en vuestro caso, todos estos desplegables, todas estas casillas vendrán en blanco y vosotros tendréis primero que crear cada una de las páginas como hemos hecho con el generador de páginas. Y después, venir aquí al desplegable y seleccionar cada una de ellas. La única que no tenemos que crear es la de After Login, que ya la tendremos creada. Y que es una de las páginas, por ejemplo, en este caso, yo he seleccionado la de Membership Home, que es la página principal de nuestro área de miembros. Para que aparezcan en el desplegable las páginas, cuando las hemos creado con el generador de páginas, tendremos en primer lugar, si nos vamos a Páginas, nos aparecerán Bajo Borradores. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar dentro de cada una de las páginas dándole a Editar y venir aquí a la parte derecha y darle a Publicar. En el momento que nosotros le damos a Publicar, las páginas ya aparecerán aquí como publicadas y ya aparecerán en el desplegable que tiene cada una de las casillas. Obviamente, si tenemos otra ventana abierta, para que aparezcan aquí, tendremos que refrescarla primero. Una vez que tenemos todas estas páginas creadas y configuradas, lo que tenemos que hacer es configurar el Thank You Email. Este es el email que reciben los miembros que se acaban de suscribir. Una vez que rellenan el formulario, que han escrito su nombre y su email, reciben un correo electrónico. Este correo electrónico es el que vamos a configurar nosotros aquí. En primer lugar, ponemos de quién viene el email. En este caso, en negocios en Internet rectables. Ponemos también el título. Únicamente esta parte de aquí lo mejor es dejarla como está y solamente modificar la parte que está fuera de los corchetes. En este caso, por ejemplo, el título del mail sería Gracias por tu confianza en el producto que han adquirido. Y este sería el cuerpo del mensaje. Configuramos esto, por ejemplo. Aquí pondríamos Hola. Y aquí, en esta parte que viene aquí entre corchetes, aparecería el nombre suyo de registro. Bueno, configuramos todo esto. Lo único que no tenemos que tocar es esta parte de aquí. El sistema creará todos estos datos automáticamente y en el email que reciba aparecerá su nombre de usuario con el que se ha registrado y una contraseña de acceso. Esta información es la que tiene que poner cuando vaya a acceder al área de miembros y el sistema le pida su identificación. O sea que de toda esta parte de aquí, estos campos hay que dejarlos tal cual están. Igualmente, este mail será el que reciban tanto para los productos gratuitos cuando se suscriban como para los productos de pago. Si en un primer momento han adquirido el producto gratuito, recibirán un mail con su nombre de usuario y con su password y podrán tener acceso al área de miembros. Pero no podrán ver los productos que son de pago. Cuando ellos vayan y hagan el pago de estos productos, según vayan haciéndolo, les aparecerá accesible en su área de miembros. Ellos recibirán por cada uno de estos productos que se den de alta este mismo email, simplemente que la parte del password será el password que ellos recibieron en un primer momento y no vendrá expedificado en los emails posteriores. Lo único que le vendrá será la clave suya de registro y el cuerpo del email dándole gracias por haber adquirido el producto, la lección o lo que sea. Una vez que tenemos esto configurado, lo único que tenemos que hacer es darle clic a Save Changes. Gracias. 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 Gracias.